No me hablas, no eres solo mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el vestido, serán mi camino, sufrir y pegar Pero deja que besen tus labios un solo momento y después me voy Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el vestido, serán mi camino, sufrir y pegar Pero deja que besen tus labios un solo momento y después me voy Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Gracias